Quiero agradecer primero la presencia de cada uno de ustedes, porque sin ustedes estas instituciones sencillamente no existen. Además, agradecer a tres personas que están haciendo posible generosamente esta actividad. A Giovanna Rosario, colega periodista y escritor. A Morineño como yo. También a Carlos Arroyo, exsecretario general de la Secretaría de Sanctuario del CDT. Y al hermano Mario Tresencio Borduala. Una persona clara para que esta actividad fuera exitosa. Para que estemos aquí. ¿Por qué hacer una actividad a final cuando apenas faltan horas para que el año termine? Quisimos hacerlo porque estamos agradecidos, primero de todos ustedes, y segundo porque para nosotros en 2023, como club recreativo, representó mucho. ¿Por qué mucho? Porque finalmente esta institución que es manejada, administrada por dos instituciones más, la seccional Santiago del CDP y la Fundación Periodismo y Despechón, pudieron rescatar la paz en el 2023. Y eso fue gracias a que la mayoría de los periodistas que fueron a las elecciones en agosto pasado para elegir las nuevas autoridades decidieron escoger a Juan Carlos Arroyo como secretario general. Así es que, por favor, se te guste que usted es ministro. Fuerte aplausos. Y gracias. Gracias. Gracias.